M.S. de Salud Animal M.S.D. ofrece una solución integral para optimizar la producción avícola. M.S. de Salud Animal una vez más está presente en este congreso de ANECA y para nosotros es un congreso muy especial porque es el retorno, no solamente de nosotros, del gremio completo a los eventos presenciales. Sin embargo, esta innovación se basa en la necesidad que tiene la avicultura, especialmente la mexicana, al ser una actividad pecuaria proveedora de dos de las proteínas animal más consumidas en nuestro país. M.S. de Salud Animal Entonces, como queremos enfocar mucho el papel de ciertas enfermedades que afectan la calidad del huevo, de una vez quisimos tocar el tema que se refiere al manejo de los machos para poder cubrir todos los factores que afectan la producción de pollito. M.S. de Salud Animal El técnico nacional de M.S. de Salud Animal nos explicó que si bien el trabajo con el protectotipo y la bronquitis infecciosa se remonta al año 2014 para el caso del pollo de engorda, ahora su foco es trasladar y analizar el impacto que está teniendo esta enfermedad en las gallinas de postura. Hemos estado trabajando precisamente en detectar qué tipo de virus de bronquitis infecciosa variante están afectando a las gallinas de postura y demostrar con resultados de diagnóstico y con resultados productivos que el control de esas variantes utilizando nuestro protectotipo igualmente con el éxito que hemos visto en pollo de engorda lo podemos y lo hemos estado replicando en las gallinas de postura. Para, posteriormente, nos adelantó incluso como una exclusiva comenzar con pruebas diagnósticas para reportar el impacto positivo del protectotipo contrarrestando los efectos negativos de la bronquitis en las gallinas reproductoras. Y en el caso de reproductoras, uno de los factores que afecta la calidad del huevo incubable y que puede conducir a bajas de nacimientos o a problemas de contaminación es precisamente bronquitis infecciosa. Tenemos mucho gusto de presentarles Esferion que es esta nueva tecnología con cápsulas totalmente altamente solubles son estas bolitas que vemos aquí de fondo en nuestro stand y es la innovación de MSD. Este Esferion del que habla Hilda Jauregui directora de la Unidad de Negocios Avícolas de MSD Salud Animal también está presente con protectotipo presentado durante uno de los foros especializados en avicultura más importantes en México. Además, cuenta con innovación y desarrollo de MSD que busca eficientar la manipulación de este tipo de herramientas de salud animal. Todas nuestras vacunas a virus vivo van a empezar a migrar hacia estas presentaciones que tienen muchas ventajas desde ecología por cuestiones de que vienen en cápsulas de aluminio 100% de reciclables, pero principalmente para la facilidad para los operadores en las incubadoras. A través de estas dos innovaciones, tanto protectotipo como Esferion, Francisco Ríos detalla cómo se ligan al concepto de eficiencia. Y nosotros estamos seguros que estamos ofreciendo al mercado avícola una forma de ser muchísimo más eficiente en cualquiera de esos tres rubros que menciono. Pobio de engorda, gallina de postura y reproductores. Finalmente, el objetivo de MSD Salud Animal quedó manifestado. Proveer a los productores de las mejores herramientas, considerando aspectos clave como el bienestar, la funcionalidad, la tecnología y, claro, la rentabilidad. Entonces, siempre que vean este logo, MSD, o las famosas patitas, de verdad acérquense con nosotros para preguntar si es que no hemos estado ya visitándolos sobre las innovaciones que tiene MSD para ustedes. ¡Gracias!